¡Hey! ¿Qué rollo, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera del día de hoy, martes, algo de septiembre del 2016. Yo soy Kid y vamos a hablar de Overwatch, porque Overwatch está en todos lados, porque este juego superó las expectativas de quien sea. Blizzard lo ha admitido, los personas que lo juegan no saben por qué demonios lo siguen jugando, si es tan bueno. Pero hay una diferenciación muy clara, muy grande y que tiene a varios enganchados con el juego. Y a diferencia de otros juegos que intentaron salir al mismo tiempo y fueron FPS o 3-person shooter que intentaban emular un poco la fórmula, como Paragon, te estoy viendo a ti. Overwatch tiene waifus y ese es el principal atractivo, aparte del diseño que está bien hecho, lo overpower que se sienten los personajes, pero aún así está balanceado. Pero las waifus han sido tema de qué hablar desde que salió este título. Me refiero por waifu a todas las chicas del juego, porque en Japón es como que muy estandarizados los clichés de cada uno de los personajes de anime de las chicas, que pues prácticamente ya hay personas que se casan con ellas, entonces empezaron a decirle waif mal pronunciado, porque Japón, y se empezaron a llamar waifu. Entonces, después de esta explicación, lo más común, y si las personas le están llamando de este modo, es que alguien quiera salir con ellas, casarse. Y hay muchos juegos que están tratando de emular esto en un date sim, en un simulador de citas. Uno de esos juegos, al parecer, es el más popular y que lleva más ventaja sobre los demás, y se llama Loverwatch. El mismo título, solo le agregan una L al principio. Este juego no ha salido, sin embargo, está cerca de ver la luz. Gracias, caro, ojalá llegues a tu destino pronto. Le falta apenas un mes, según estiman los desarrolladores, para que salga el juego. Ocho personas están encargadas de este juego, pero no cualquier persona. La programadora líder o directora del proyecto ha trabajado en juegos para Ubisoft, la compañía bugueada. Ay, esa no es muy buena señal. Y el otro güey, el escritor principal, ha trabajado, o está trabajando en juegos como Scalebound, para Xbox. Juegazo, por cierto. Entonces, están en buenas manos. Blizzard no se ha acercado a decirles, ¿saben qué? No hagan esto. Incluso ellos se han acercado a Blizzard dos veces, con un par de correos bastante extensos explicando la situación. Y de entrada plantean que no, no va a haber sexo en ninguno de las versiones de este juego. Está excluido completamente eso. Sí va a haber romance. Obviamente, tratan de que te encariñes con los personajes. El personaje que tú controlas no es ninguno del juego. Es un nuevo cadete de los Overwatch que intentan involucrarse por ahí y tratar de, ¿cómo se dice? Enlistarse dentro de estos guardianes. Así que, si pensaban que iba a ser eso, no. Va a ser un juego PG-13. Así que, así lo van a mantener. Tampoco van a faltar e inventarse toda la historia de la manga de algún personaje. Sino que van a respetar toda la línea de Blizzard con tal de no inmiscuirse en asuntos legales y todo eso. Y también, hay tres personajes nada más con los que puedes ligar por ahora. Van a ir soltando más y más personajes o más historias alternas, más líneas. Pero eso, pues ya requiere más tiempo. Así que, estos son los tres personajes que seguramente tu waifu esperada no está. Genji, el ninja cyborg. Mei, la refrigeradora humana. Y Bastion, el robot. Porque, pues sí. Supongo que es hombre porque trae un pajarito. Bueno, bueno, eso es todo lo que les tengo que decir del Overwatch. Es un juego que va a salir aproximadamente en un mes. Si todo sale bien, si Blizzard no lo cancela. Y sí, pueden terminarlo a tiempo. Yo, si quieren, me despido. Muchas gracias por ver, suscribirse y comentar. Recuerden que pueden suscribirse dando clic en el botón que está por ahí, que ya no sé ni dónde está. El fin de semana hubo streams de Journey. Hubo resumen de noticias. Y volvió a la sección de lo mejor y lo peor con el pinche Star Fox Zero. Si quieren ver qué es lo bueno y lo malo de este juego, vayan a ver el video que les preparé sobre eso. Y pues, muchas gracias a todos. Bye.